Una vez concluido con el debido proceso por el delito de asesinato en primer grado con todas sus agravantes, declaro a Constanza Morales Salcedo culpable por lo que la condeno a una sentencia de 30 años de prisión. No da nada de lata. Gracias por venir a cuidarlo para que pudiera salir a buscar a Constanza. ¿Pudiste localizarla? ¿Supiste por qué no regresó en toda la noche? Sí. Constanza está detenida en la delegación. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mató a Victoria? Es que no, no me acuerdo. No me acuerdo de nada, gente. Hago un esfuerzo, aunque le cueste. No sé. A ver. Me acuerdo de que Victoria y yo estuvimos bebiendo juntas. ¡Qué mendigos hombres! Si los amamos tanto, ¿por qué son tan carijos? Los aguantamos, los disculpamos, les concedemos. ¿Y ellos qué hacen? Nos traicionan, nos ponen los cuernos. Salud por ellos, aunque nos paguen los malditos. Voy a servir la siguiente para que sigamos cantando así en contra de ellos. No, no, ya no. No sé qué. Yo ya no puedo más. No, claro que sí puede. Nada mejor para pegar el bajón que conectar la borrachada con más tragos. No puedo. No puedo. ¿Qué importa? Es que no me acuerdo de nada más, gente. Se lo juro. ¿Sugiere entonces que se quedó hormida antes que la víctima fuera atacada de muerte con el cuchillo? ¡Señora! Es que no sé. Esa poco. Ay, la verdad no me acuerdo. ¿Y tampoco recuerdas si había alguien más con ustedes acompañándolas? No, es que no había nadie. Después de que se fueron, yo me quedé por aquí bebiendo. Y qué mejor que no hacerlo sola. Ahorita recuerda. Victoria me dijo que estaba bebiendo sola. Tampoco que sí. No había nadie más que nosotras en la casa. De la misma manera en que estaban ustedes dos en el momento en que el cuerpo de la víctima fue encontrado. Agente, yo no maté a Victoria. Digo, sí. Sí, sí, no me acuerdo de lo que pasó. Pero yo no la maté. Victoria era mi amiga. ¿Por qué iba a matarla? Pero el alcohol, señora, la mató por el alcohol. Seguramente tuvo una alucinación y la mató. Ya deja de atacarme con reclamos, Bruno. Es que te lo dije mil veces. Que pararas y no me hacías caso. Es que yo no pensé que esto iba a pasar. Solo quería divertirme. Olvidar. Dejar de sentir mi dolor. Te lo dije hasta el cansancio que tarde o temprano iba a ocurrir una tragedia. No es normal. No es normal tu manera de beber. Eres una alcohólica. Y te cerrabas a aceptarlo. Y ahora mírate. Ve dónde estás ahora. No, Bruno. Yo soy inocente. Yo te juro que no hice nada. Pero es que no es a mí al que tienes que convencer. No te vayas, Bruno. Por favor, no me dejes. No me dejes aquí. Solo te le suplico. No te vayas. No me he ido. Aquí estoy. De hecho, ya te conseguí una abuela. ¿Y mi hijo? En él debiste de pensar antes de ponerte estas borracheras. ¿Qué? 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 Ya está. Se me antojó. A ti te dieron la tuya. Sí, pero se me antojó la tuya. ¿Cuál es el problema? Y no creas que porque estás aquí por ser una asesina te vamos a tener miedo. Habemos muchas peores que tú. No, yo no soy una asesina. Yo no maté a nadie. ¿Qué crees? ¿Que soy una licenciada? No me vengas con tus cuentos, ¿eh? Porque aquí todas estamos en esta sombra porque la debemos. Yo no le hice nada a mi amiga. Yo la quería, ¿no? Yo no la iba a lastimar y mucho menos a matarla. Ay, a mí se me hace que te echaste a la difuntita por puritita pasión. Claro que no. No es cierto, no. Era su novia. Mira, aquí también puedes tener amor, pero tienes que estar cuadradita, cuadradita, cuadradita. ¿Verdad, muchachas? Una vez concluido con el debido proceso por el delito de asesinato en primer grado con todas sus agravantes, declaro a Constanza Morales Salcedo culpable por lo que la condeno a una sentencia de 30 años de prisión. Ay, mi hijo. Mi hijo. Uy, hola, santita. Bu. China, en buen plan no me molestes. Solo quiero comer en paz. Tú nunca vas a poder tener paz porque tienes una muerte en la conciencia. Yo no hice nada. Ay, mira, si el juez dice que tú eres culpable es porque lo eres. Yo no te hago nada. ¿Por qué te metes conmigo? Porque me caes gorda. ¿Era mi comida? Ya no me van a servir y tengo hambre. Ay, ahí está tu comida. Levántalo con la lengua. Ya. Basta. Déjala en paz, China. La cosa no es contigo, Katrina. Carolina. Me llamo Carolina Molina. No la Katrina. Ay, sí, pero siempre te haces la muy Katrina. La muy fufurufa. Y ¿sabes qué? Aquí todas somos igual. No. No, no. Yo no soy igual que ustedes. Así que la dejas en paz o te la verás conmigo. Está bueno. Ay, muere. Carolina. Vámonos. No, no, ven, ven, ven. Ven, siéntate conmigo. Siéntate aquí. Mira. Toma. Para que no te quedes sin comer. Ay, gracias, pero no, no. Esto es tuyo. No, no pasa nada. Bueno, ya escuchaste. Me llamo Carolina Molina. Yo soy Constanza y le agradezco el apoyo. ¿Por qué la China y sus amigas le tienen miedo? Porque tengo compradas a todas las custodias y a la directora. O tal vez porque maté a mi marido. Anda, come un poco. Come. Ya estate quieta que me espantas el sueño. Perdón. Es que no puedo dormir. Tengo muchas ganas de tomar. Pues, contrólate. Si no quieres que te controle para que me dejes dormir. No, ya no voy a sentir bien. Ya no voy a hacer eso. Hola, Constanza. ¿No vas a salir al patio? Vine a buscarte porque no te vi. No, Carolina. No me siento bien. Y no estoy de humo para encontrarme con la China y sus amigas. Esas ya no te van a molestar porque saben que estás conmigo. Te traje estas revistas para que te entretengas por si decides quedarte en la celda. Toma. Ay, gracias. Aquí me voy a quedar a ojearlas.